Bueno, hola a todos, soy Jesús Ramírez, arquitecto técnico, especialista en bioconstrucción, sobre todo con tierra. Hice un máster de bioconstrucción en Girona a unos 8 años, el cual me enseñó toda esta tipología de arquitectura tradicional, la cual hoy día utilizo para construir. Y bueno, me he especializado en una técnica que se llama la tapia, la construcción con muros de tierra apisonada, tapia, en la cual hoy voy a explicar varios proyectos. Antes de todo, voy a hacer una pequeña introducción de por qué la importancia de estos materiales tradicionales y arquitectura tradicional para una arquitectura contemporánea. Y nada, pues espero que os guste y vamos allá. Sobre todo es muy importante este tipo de arquitectura volverla a utilizar porque el paradigma hoy social y económico y ecológico se nos está yendo un poquito al traste y hay que hacer un cambio de paradigma. El progreso hoy día, pues según Lewis Strauss, que nos dijo que no existía, simplemente que a veces o es una continuidad acumulativa o hay un regreso, ¿no? Hay que tirar para atrás para después volver a ir para adelante cogido de la mano de un aprendizaje, ¿no? Y bueno, hoy día pues esto en la arquitectura es lo que nos demanda, ¿no? Y pues nos miramos atrás para volver adelante con una arquitectura más coherente, ¿no? A día de hoy. El ser humano, bueno, pues esto ha roto el equilibrio natural. Ya nos hemos desvinculado, ¿no? De nuestro entorno, nos hemos desvinculado de lo que nos rodea. Y bueno, lo manipulamos todo a nuestro antojo, ¿no? Y bueno, ya rompido con todo esto, también es el medio social, ¿no? Hay un gran desequilibrio social, el cual del 15% de la población mundial utiliza el 80% de los recursos naturales del planeta, ¿no? Solo un 15% de la población mundial, ¿no? Eso nos lleva a este desequilibrio social, el cual incluso si todos viviéramos de la misma manera, ¿no? Todos utilizáramos los mismos recursos, pues este 85% restante viviera igual que el resto del país, ¿no? Llamado a primer mundo, seríamos insostenibles, ¿no? Habría un impacto mucho más fuerte de lo que hay hoy en día, ¿no? Incluso, mira, aquí vemos el gráfico, el cual el consumo energético, el consumo de los recursos naturales, hay un porcentaje, todo lo que es en rojo, que son los que consumen más del 50% de los recursos naturales, ¿no? Y si seguimos a este paso, pues en el 2050 necesitaríamos los recursos, solo si estos países llamados desenvolupados siguen con el mismo consumo continuo y constante de lo que hay hoy en día, en el 2050 necesitaríamos dos planetas para poder seguir viviendo como hoy en día, ¿no? Y eso, eso, pues es lo que tenemos que hacer el retroceso, ¿no? El retroceso vital. Y ya viendo el paradigma de la construcción, pues bueno, hay este quesito, el cual te dice todos los materiales que hoy en día se utilizan para la construcción de una edificación, ¿no? Ya sea una casa. Podemos ver que las emisiones de CO2, que es el, como es el, es el, el distintivo, el cual nos dice el impacto ambiental que tiene el material que utilizamos, ¿no? Tanto las emisiones de CO2 como el planeta, en recuperar esas emisiones de CO2 para que se quede todo estable, podemos ver que en una edificación el 32,32% que utilizamos para una casa es hormigón, bueno, es concreto, ¿no? Que le llamáis ahí en Sudamérica. Y el 12,41% de emisiones de CO2 son del acero. Y ya no te hablo de otros tipos de materiales, ¿eh? Que también para su producción emiten mucha emisión de CO2, ¿no? Claro, si todos estos materiales que hoy en día utilizamos con mucho impacto ambiental en su producción, los modificáramos y los sustituyéramos por materiales los cuales su producción o su elaboración tuviera unas emisiones de CO2 cero o aproximas al cero, podemos reducir hasta el 80% de las emisiones de CO2 de la construcción de una edificación. Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Utilizar materiales más loables para minimizar todo este impacto ambiental, ¿no? Después hablaremos de lo que es el ahorro energético también. Claro, el problema que tenemos hoy día es que todo producto, todo material que se puede utilizar en la construcción necesita de un mercado, necesita de un proceso para su posible utilización, ya sea en la construcción contemporánea, que nos exige de normativas y de exigencias técnicas, lo cual estos materiales los tenemos que tecnificar o, si más no, es enseñar a los técnicos y a los arquitectos que estos materiales son loables para su utilización y que se implementen en edificios, ¿no? Bueno, pero hoy en día al final la norma nos exime de un montón de potestades y en ese ámbito estamos, ¿no? En intentar cambiar esta tipología de materiales, ¿no? Y bueno, hoy en día se utilizan materiales con un ciclo de vida, el cual, lo que hemos dicho, tiene un coste energético muy alto, tiene el coste energético de su extracción para todos los materiales de construcción, su producción, la construcción in situ, la vida útil del edificio, que está considerado entre unos 50 años, la demolición del edificio, el cual, dependiendo del tipo de material, como el hormigón o el acero, es muy costosa y después la separación de estos materiales para su reciclaje o su vuelta a utilizar también es muy costosa, ¿no? Tenemos que intentar utilizar materiales que todo este ciclo de vida, pues, o eliminar algunos de estos puntos, ¿no? O que los ciclos o algunos de estos párrafos minimizar su impacto ambiental en su elaboración. Y bueno, también ya hablando más en su vida útil, nos encontramos que los edificios hoy en día no contemplan una condición con el entorno o la utilización del entorno para una mejora del confort, de la vida, del coste energético, ¿no? Hoy en día concibimos un edificio el cual se construye y ya tenemos claramente concebido, o el arquitecto o los constructores hoy en día ya tienen asumido de que vamos a incorporar elementos de alto consumo energético. Ya puede ser la calefacción, ya puede ser el aire acondicionado, ya sea ventilaciones forzadas, ¿no? Todos estos elementos para tener un confort y un ahorro energético dentro de la casa, ¿no? En cambio, la edificación tradicional o la edificación que hoy día contemplamos como sostenible tiene en cuenta todos los elementos que nos rodea del clima que nos vamos a construir esta edificación, ¿no? Ya sea el aire para refrigerar, para hacer ventilaciones cruzadas, ya sea el sol para calentar, la lluvia, el agua para refrigerar y utilizar lugares de humedad para regular el calor y, bueno, utilizar el terreno, ¿no? También para minimizar el coste energético. Y, bueno, con esto, pues, con estos elementos ya más, nos vamos a un diseño más tradicional y yo, para tener en cuenta lo que es el diseño de la arquitectura para construir y eliminar estos prejuicios energéticos, pues, bueno, a mí me gusta pensar que nos hemos, tradicionalmente, o en la historia del humínido, nos hemos ido fijando en qué hacían los animales, ¿no? Para hacer sus hogares, ¿no? Pienso que antiguamente nosotros vivíamos en cuevas, que era como el primer edificio arquitectónico constructivo de humínido y, posteriormente, fijándonos en la naturaleza, en lo que nos rodea, vieron que la tierra al mojarse, pues, se podía moldear. Vieron, por ejemplo, las abejas, ¿no? O los pájaros o otros animales que construían sus casas con esos materiales que en ese momento estaban en estado plástico, construían el edificio o la casita y, posteriormente, cuando se secaba, ya quedaba hecho su hogar, ¿no? Y, bueno, yo creo que básicamente es esto. Hicimos la biométrica, ¿no? Un poquito en el transcurso de nuestra vida de humínido y, bueno, fuimos fijándonos, pues, esto bio, que es la vida y métrica, imitando lo que nos rodea, ¿no? Lo que hacen nuestros compañeros animales y, bueno, copiando su podos operante para nuestro hogar, ¿no? Y, bueno, vemos también que los pájaros, como he dicho anteriormente, pues, utilizaban la tierra para construir. Bueno, hay diferentes tipologías de arquitectura de nidos de pájaro que muchos pájaros lo que hacían era tener una entradita pequeñita para minimizar la entrada de aire de frío y tener el nido resguardado en su interior para poner los huevos incluso para tener protegida la entrada de otros animales, ¿no? Después tenemos otro gran ejemplo que sería la termita, la hormiga, que incluso hace un microclima en su interior gracias a unas cavidades la cual deja correr el aire y refrigera y deja, dependiendo del momento del día, deja entrar el aire para refrigerar y coger humedad y posteriormente los cierra para que ese confort térmico, esa humedad se mantenga, ¿no? Y así crean microorganismos en su interior para alimentar, como serían hongos, etc., para poder subsistir, ¿no? Después otros arquitectos ya se han cogido tanto la medida áurea como el mismo humano, ¿no? De ejemplo, de diseño, y por ejemplo, esto es una escuela de señor Gabriel Barbetta que utilizó, es una escuela para bebés, la cual utilizó el diseño del útero, ¿no? Del mismo útero de la mujer para hacer el edificio donde posteriormente iban a estar estos bebés, ¿no? Que es esta misma, todo hecho con materiales de tierra, vegetación, con diferentes tipologías bioclimáticas que van a explicar ahora luego un poquito cada una en otros ejemplos, ¿no? Y bueno, concibimos la arquitectura no como un género global, ¿no? Que es lo que estamos viendo hoy en día, que se está globalizando todo lo que es la arquitectura hoy día, y yo creo que la arquitectura es más como un buen vino, ¿no? Cada vino, cada lugar donde se produce la uva es distinto, el suelo donde se cultiva esa uva tiene algunos minerales que le dan una tipología que distingue cada vino y la gente compra ese tipo de vino por esa peculiaridad, ¿no? Claro, pues la arquitectura hoy día estamos haciéndolo como una Coca-Cola, ¿no? Que la Coca-Cola ya sea en China, ya sea en Sudamérica, en Europa, en cualquier lugar del mundo, tiene el mismo gusto, ¿no? Pues la arquitectura no puede ser igual porque la vida de la gente es distinta en China, es distinta en Sudamérica, es distinta en África, es distinta en Europa, es distinta en la climatología, es distinta la manera de hacer de cada persona, ¿no? Y cada habitante y cada lugar nos exige unos requisitos, sobre todo el lugar, ¿no? La climatología nos exige una tipología de arquitectura y sobre todo el claro ejemplo es cuando vas de viaje, ¿no? Cuando vas de viaje al final lo que vas a ver es la arquitectura del lugar, ¿no? Es como lo que te llama es la arquitectura vernácula del lugar, cómo vive la gente, qué se huele, qué se palpa, qué manera de hacer, ¿no? Y eso lo estamos perdiendo con la globalización. Y bueno, y es esto observar la arquitectura vernácula para poder construir una construcción, una arquitectura contemporánea, mucho más lo habla con el entorno, con los materiales que hay de proximidad, con una adaptación mucho más fácil del medio de este tipo de arquitectura, con la orientación correcta según el lugar, la tipología de árboles, etc., la climatología, y bueno, y mejorar incluso la edificación y nuestro entorno con nuestro paso en ese lugar, ¿no? Utilizando pues materiales y todo lo que necesita en nuestro hogar. Y uno de mis mejores de los ejemplos que me he llevado en mi vida es la casa de mis abuelos, ¿no? Que yo soy de aquí de... Vivo en Girona, pero mis abuelos son del sur, de la península ibérica, de España, en un lugar que se llama Lora Estepa, en Sevilla. Y bueno, mi ejemplo de construcción vernácula del lugar es esta casa de mis abuelos que al final está hecha con la tierra del lugar, que no hay ríos ni piedra y se utilizaba todo lo que es tierra apisonada para poder construir la casa y la construcción tradicional del lugar era pintar o encalar, ¿no? porque así repiele el calor en verano y después aparte de otras tipologías de sistemas bioclimáticos pasivos que ya se utilizaba en nuestra tradición arquitectónica que ahora explicaré, ¿no? Pero ahora nos quedamos con el material tierra que al final era un material que en el mismo lugar existía, no se utilizaba grandes contaminación en su producción porque simplemente era humedecerlo, ponerlo en un molde, apisonarlo y con eso ya hacías el muro y posteriormente sí que es verdad que se protegía con cal, ¿no? Y después esto, hacían coberturas muy grandes en Sud, aquí en la península ibérica, en Sud sería el norte de Sudamérica, ¿no? Es como donde incide el sol y el norte es el que protegemos con aislamiento y el Sud vuestro sería el que protegeríamos con aislamiento para hacer este inciso, porque estamos hablando de una climatología aquí en la península ibérica. Pues la técnica de la tapia es muy loable para utilizarla o recuperar la tradición arquitectónica de este material al día de hoy, todo y que es un material y una técnica ancestral, o sea, lleva mil años hay edificaciones hace mil años que están hechas como la Alhambra de Granada, la cual está de pie y está en una zona sísmica, o sea, es y está en zona sísmica incluso, lo cual y aún está en pie, lo cual que dice mucho de la construcción en tapia para una arquitectura de hoy día, por ejemplo, podemos decir que la construcción con tierra hoy día, al día de hoy, el 30% todavía de la población mundial todavía vive en casas de tierra y el 50% de la construcción del patrimonio cultural de la UNESCO es construcción con tierra, el 50% del patrimonio arquitectónico, ¿sí? Tiene una podría a la vez de sacar esa. Bueno, se oye en voces. Bueno, y podemos ver después diferentes tipologías de arquitectónicas contemporáneas aquí en Chile, en Santiago de Chile, que aquí sí que es verdad que lo refuerzan armado por el tema sísmico, que hoy es mucho más exigente y sobre todo en Chile, pero sí que utiliza la tapia para el relleno, ¿no? Para tener un confort térmico, para tener una regulación de la homenaje interna, para tener las propiedades que tiene la tapia. Pues aquí vemos otro claro ejemplo en Canadá, ¿no? Que es un centro de investigación al cual utilizar la tierra del lugar. Aquí este es una tapia hecha por Martin Rauch, un constructor de tapia muy famoso para los que conozcan la construcción con tapia. Y esto es una iglesia hecha en Alemania y esta otra edificación es un museo de arte en Alemania también. Y bueno, las características que nos especifica que la tapia es loable y nos va a ayudar en una arquitectura contemporánea, pues es esto. El cuadro que hemos visto anteriormente del ciclo de vida, pues la construcción con tierra genérica, pero sobre todo bueno, con la tapia, pues eliminamos la extracción porque al final no tenemos que extraer la tierra sino simplemente es con la tierra de la excavación de los mismos cimientos o del vacío de la ubicación de nuestra casa ya podemos construir con esa tierra. Hay que analizarla y optimizarla, pero ya no es que hay que hacer una extracción específica para su utilización. No tiene una manutención de fábrica, simplemente se construye in situ, o sea, ya directamente nos vamos a una construcción de un sitio. Tenemos la vida útil de la edificación y después la demolición que en este caso si lo dejamos de vivir en esa casa pasa una cosa curiosa que es la naturaleza la absorbe y no hay que hacer un desmonte ni un despiece de reciclado de este material, se puede utilizar directamente otra vez de la edificación que es lo que vemos aquí. Construimos la casa, la naturaleza lo absorbe, vuelve a la naturaleza y podemos volver a construir con esta tierra desde la naturaleza misma. Después, si utilizamos la construcción con tapia podemos conseguir un mínimo impacto visual, cuando utilizamos tierra del lugar minimizamos todo lo que es el impacto visual de lo que sería la edificación porque se integra totalmente con nuestro paisaje. Después, dependiendo de la climatología, yo voy a hablar de la climatología de aquí del Mediterráneo de la península ibérica el cual es un clima estacionario que tenemos invierno, primavera, otoño con la peculiaridad que tiene este clima. Necesitamos una flexibilidad ante la radiación solar, necesitamos que en invierno tengamos captadores solares pero en verano necesitamos la protección de los captadores solares. La tierra es muy buena captadora solar, simplemente hay que tener en cuenta la protección de la captación solar que vamos a explicar posteriormente. Después, tenemos una flexibilidad también en el diseño de los cerramientos, lo que es los paredes. Las paredes necesitamos con masa térmica pero también necesitamos paredes, pared norte con aislamiento. El pared norte aquí en España en Sud y en Sudamérica necesitamos que hagan paredes aisladas que no nos va a incidir el sol, no tenemos aporte energético. Podemos aportar un enfriamiento por evaporación, con humedad pues ayudamos al enfriamiento de la edificación y un enfriamiento por radiantes y ventilaciones. Sobre todo las ventilaciones en verano norte norte sur son muy importantes y bueno como hemos dicho antes la tierra tiene una propiedad que se llama la inercia térmica inercia térmica vamos a hacer inciso es de las mejores propiedades que podemos tener con la tierra la inercia térmica es la capacidad que tiene un material en absorber temperatura y extraerla al interior de la edificación pero en un intervalo de tiempo ahí podemos distinguir que hay mucha gente que dice que el concreto del hormigón también tiene inercia térmica pero yo discrepo en este sentido porque el hormigón lo que hace es absorber mucho la temperatura por culpa de la cristalización de su molécula o sea cuando el hormigón consolida cristaliza en su interior y lo que hace es absorber muy rápido la temperatura ya sea frío o sea calor y la extrae muy rápidamente dentro de la edificación si dejáramos de tener temperatura se enfriaría muy rápidamente también es como un trasladador muy rápido de temperatura fría o de calor por eso se considera un puente térmico en términos técnicos ¿sí? que el prejuicio que tenemos hoy día es que no nos comparan la construcción con tierra con el hormigón y esta 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 la inercia térmica esta propiedad no la comparan con el hormigón y es es una comparación errónea ya que la tapia o la tierra en sí lo que hace es absorber la temperatura de radiación solar pero la traslada muy progresivamente dentro de la casa ¿qué quiere decir esto? que si en invierno absorbe la temperatura la va trasladando progresivamente dentro de la casa y lo que nos sucede es que a la noche que es cuando hay un bajo o hay una baja temperatura o hay un salto térmico muy 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 alto nos minimiza esta extracción de temperatura que todavía existe durante el día nos minimiza este salto térmico y al haber una minimización de salto térmico gastamos menos calefacción para nuestro confort térmico durante la noche y durante el día nos va radiando todavía este calor bueno pues esto es un ahorro energético que tenemos gracias a a la inercia térmica de la tierra de los muros de Tapia y es muy importante tener en cuenta sobre todo esto para aprovechamiento del invierno de la inercia térmica porque los rayos solares como bueno ya sea en invierno en invierno los rayos solares inciden en la pared a unos 35 grados aproximadamente eso quiere decir que los rayos solares son muy bajos y muy poco tiempo de sol en cambio en verano el sol va mucho más perpendicular e incide a unos 75 grados teniendo en cuenta todo esto lo que podemos hacer son dejar que incida el sol en invierno y después en verano hacer unas pequeñas pérgolas o salientes del cual nos haga sombra y no incida el sol directamente en nuestras paredes para no tener esta ayuda energética porque no nos interesa en verano después tenemos otro 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 ayuda de para una bioclimática y una eficiencia energética pasiva que sería una técnica que se llamara muro trombe el muro trombe también en el interior del muro trombe son son muros de tierra o de algún material que sea que se pueda calentar mucho con un cristal en el exterior y tenemos una rejilla arriba una rejilla arriba en el interior y una rejilla abajo en el interior y ahora hablamos primero en invierno lo que nos interesa es cerrar la rejilla exterior y nos hace de radiador pasivo el sol incide en el interior se calienta este aire interior nos pasa lo que es la temperatura fría se calienta en esta cámara que nos está calentando el sol gracias a nuestra inercia de nuestra pared climática y entra el calor dentro y así va haciendo por convección calentando nuestra casa en verano no nos interesa que nos caliente lo que hacemos es abrir la parte exterior de arriba y cerramos la parte interior de arriba ¿qué pasa? que nos calienta igual esta pared del sol pero nos hace extraer el calor para afuera y esto que hace entrar aire de la pared sur aire pared norte de la fría de la zona fría de nuestra casa nos empuja este aire frío para el exterior y así nos hace hacer una corriente de aire fresco en el interior de nuestra edificación gracias a la inercia térmica de la tierra y con esto ganamos o perdemos grados de temperatura después es importante por esto en verano tener árboles tener vegetación la cual deje que no incida en nuestro interior y en nuestras paredes de tierra la cual tiene inercia térmica y nos incidaría calor en el interior pues utilizamos vegetación para ello aparte la vegetación también nos ayuda a que no haya irradiación por por tener pavimento el pavimento irradia calor en cambio la vegetación lo absorbe y podemos ahorrar hasta un 30% de la irradiación solar solo en nuestro entorno vegetal y después en invierno pues que sean elementos vegetales de hoja caduca y lo que hacen es caerse la hoja caduca y incidir en nuestras paredes y en nuestro interior lo que es la radiación solar y así pues ganamos un confort térmico y un ahorro energético aquí vemos un claro ejemplo que es la edificación de antes que tiene unas pércolas que ahora estamos en pleno invierno y se incide el sol y en verano pues aquí hay otro claro ejemplo que eran las parras antiguamente esta es la edificación de mi abuelo de mis abuelos la casa que tenía toda una parra toda en el patio exterior que en verano todo esto está cubierto de vegetación gracias a las hojas de la parra que es de hoja caduca aparte de tener el fruto de la uva que hacía sombra para que no te incida en la tapia no te incida el sol y no tengas el aporte energético y en invierno se le cae la hoja y te incide y te incide el sol y tienes ese aporte energético después otra propiedad que tiene la construcción con tierra pues es la absorción de la regulación de la humedad interna que te la absorbe cuando hay mucha y te la extrae cuando hay poca y así te la regula la humedad interna y tienes un confort de humedad y salubridad por ejemplo se han utilizado aquí en una piscina de Tocha en Tapia está aquí en Toro en España es una piscina climatizada para regular la humedad interna de la casa y después se comporta muy bien con otros elementos hidroscópicos como es la madera que la protege la regulación de la humedad interna protege el exceso de humedad que puedan tener estos elementos estructurales que trabajan conjuntamente y después otra propiedad que tiene la tapia ya es más de confort también es la no de eficiencia energética sino que es la absorción del sonido es por un absorbente esto es un teatro aquí en Balagué en Cataluña hecho en tapia que lo que hace es regular y amortizar lo que es el sonido y de aquí el dicho tradicional aquí español que se dice que estás más sordo que una tapia eso quiere decir que la persona esa no escucha nada porque de un lado a otro del muro de tapia no se oye nada y ahí viene el dicho de estás más sordo que una tapia y bueno ahora explicaré el proceso constructivo porque me parecía más loable de la construcción con tapia con obra con obra hecha in situ a la cual me dedico sí que es verdad que antiguamente se hacía con encofrados y con pisón manual de madera pero bueno yo lo utilizo hoy día para una construcción contemporánea pues como veréis ahora voy a explicar pues material máquinas pues neumáticas y más pesadas ¿no? entonces una obra que hice bueno esta de aquí de Llorá que es aquí en Girona con material la obra esta la estructura era existente que los los clientes ya compraron una estructura de hormigón existente que dejaron a medias la cual nosotros implementemos lo que son los muros de tapia en sud y en norte hicimos aislamiento con balas de paja que también me gusta trabajar con balas de paja para aislar y después tenemos la inercia y el aporte energético con los muros de tierra y la regulación de la humedad interna y bueno lo primero de todo pues como no había aporte de tierra en esta parcela porque ya ya había existido el movimiento de tierras y la estructura ya estaba ya estaba hecha de hormigón pues fui a diferentes canteras la cual extraen lo que es el material pétreo y su excedente o su residuo por decir algo es la tierra tamizada ya con una granometría óptima que a mí me servía que analicé hice la granometría hice la seritometría hice todos los análisis necesarios para ver que la tierra es correcta el cual si alguien tiene interés en esto pues que me lo diga y me explayo pues un poquito más pero no los explico uno a uno todos estos análisis que utilizo para llevarlos a la construcción pero bueno aquí cogí tierras de diferentes canteras de proximidad o sea las canteras estaban como mucho mucho estaban a lo que al final cogimos estaba a unos 20 kilómetros de la obra que era una cantera de piedra calcárea y bueno una vez analizado optimizado y que al cliente le gustara el color también porque no incorporábamos ningún pigmento ningún aditivo de pigmentación sí de estabilización pero no de pigmentación para que la tierra gustara al cliente esa era la estructura existente de pilares de hormigón y bueno como podemos ver aquí yo utilizo encofrados metálicos con el interior fenólico son los mismos encofrados que podríamos utilizar para los muros de concreto de hormigón pero los utilizo en vez de vertical horizontalmente esto es encofrado hace un metro de altura por tres metros de largo y hay que modular según las necesidades de la tapia son muy fáciles de montar pero necesitamos de una grúa eso sí que es verdad no se puede montar así manualmente necesitamos de una grúa porque son muy pesados y en el interior es muy importante que sea con el fenólico o algún tipo de elemento no oxidable porque he utilizado encofrados metálicos los cuales como la tierra es gigoscópica en el transcurso de la obra me ha oxidado y me ha dejado la tapia manchada porque yo dejo la tapia vista porque a los clientes hoy en día en construcción contemporánea pues les gusta mantener unas líneas es como ya incorporar un plus a esta técnica y dejarla a vista como si fuera un cacho de tierra extraído y puesto en nuestra pared y bueno lo voy con con piso en neumático y piso en neumático lo primero de todo pues bueno sería esta es la tierra que me viene de la cantera que me viene ya con una graometría óptima yo utilizo pues esto una pequeña pala vodka para el movimiento de la de la tierra para incorporar lo que es el estabilizante químico que en este caso necesitábamos para una mejora de la resistencia a compresión necesitábamos pues una cal hidráulica NHL de 5 se le incorpora que lo bueno de tener la pala es que puedes cubicar la cantidad de tierra que tienes en ese momento e incorporar el estabilizante de cal hidráulica óptimo por metro cúbico que en otros procesos que vemos luego es más complejo y después el mismo movimiento del sinfín de la pala pues podemos humedecer después posteriormente cuando ya está en seco mezclado y después una vez ya movido y con una humedad óptima que necesitamos la tierra en estado húmedo para construir con tapia que como es las palizaciones química y pisonada necesitamos la tierra en estado húmedo no en estado plástico yo aquí me inventé un cubilote con una palanca porque aquí necesitábamos de una grúa para llevarla a tierra y teníamos mucha altura para no tener que hacerlo a cubos me inventé este cubilote con un gancho y una barra giratoria la cual pues nos ayudaba esto a mover toda la tierra con la altura óptima de la tongada las tongadas es cada vez que cuando la encoframos ponemos la tierra a 15 centímetros de tierra y la apisonamos volvemos a poner 15 centímetros de tierra volvemos a apisonar volvemos a poner 15 centímetros de tierra volvemos a apisonar pues lo bueno lo bueno que tiene el cubilote es que ya nos dejaba los 15 centímetros de tierra y así cuando dejábamos caer la tierra dentro del molde nada más teníamos que moverla un poquito para escamparla y dejar ya los los centímetros que necesitábamos y compactar y este es el cubilote abriéndolo de un lado y del otro aquí se nos movió un poco porque estaba muy lejos la grúa y es esta palanquita con este giro de este hierro que se le da a la palanquita y ya optimizamos lo que es la entrada de la tierra y no tenemos que hacerlo a cubos lo peor de todo es y lo más sacrificado no es el pisón sino es el movimiento de la tierra tanto el movimiento de la tierra ya sea con máquina como la subida del material y la incorporación dentro del el encofrado lo hagamos con máquina nos vamos a ahorrar un montón y vamos a tener un rendimiento mucho más alto bueno después antiguamente utilizamos los pisones de madera íbamos pisando a mano y sí que es verdad que a mano nada más puedes pisar como máximo 10 centímetros cada vez en cambio con el pisón neumático pisamos entre 15 y 20 centímetros de altura y yo me compré este pisón neumático el cual tiene un amortiguador abajo y un amortiguador arriba y te amortiza un 75% de la vibración del pisón aquí vemos como va compactando y compacta la tierra compactada para saber si está bien compactada pues tiene que bajar un 30% de su volumen si tenemos 15 centímetros pues el 30% nos tiene que quedar entre unos 10 11 sí para saber que ya tenemos una compactación óptima porque si no no va a quedar con la densidad que necesitamos para una resistencia óptima del material y bueno y después ya el desencofrar es importante yo lo que hago es tener todo encofrado hasta arriba y después voy desencofrando cada vez aquí vemos ya este muro ya con la inclinación de la cubierta lo que son los cantos los biselos le pongo este que se llama berenjeno de madera para que no se me rompa luego y bueno aquí vemos un muro aquí vemos este mismo muro que al final relleno un poquito porque me quedo justo en este lado y vemos la pared sud para tener inercia con tapia y la pared norte como he dicho pues con balas de paja para tener un aislamiento porque aquí no incide el sol ¿sí? y juego con los dos materiales también mucho aislamiento es malo porque si te entra calor no se va lo que hace la tierra con la inercia térmica es que si te incorpora o te entra calor te lo absorbe y también te lo regula ¿no? igual que la humedad y bueno esta es la casa acabada esta es una pared oeste la cual la pared vista a sud es en tapia para tener la inercia térmica y las propiedades óptimas para una eficiencia energética de la tierra y la otra pared que en este caloso hay un estuco de cal que está hecha en paja ¿sí? esta es la el comedor que hemos visto antes y esta sería toda la pared sud con las ventanas un buen alero para que posteriormente en verano no incida el sol esto es en invierno o en primavera tiene que ser esto en primavera o así y así no incide el sol directamente en la pared es un alero de unos 80 centímetros aquí vemos toda la textura porque aquí jugué como no era estructural esta pared pues jugué con 20 centímetros de entre tonga y la tonga aquí se ve ¿no? cada vez que ponemos tierra y pisonamos que deja una línea continua como si fuera un sustrato ¿no? de vetas de la misma tierra y bueno aquí jugué con 20 centímetros el cual no acaba de compactar algunos puntos del todo del todo del todo así que sí para que se quede estable pero no para que no te queden estas estas cuqueras este trenaje que a mí me gusta y de que ver que es tierra ¿no? si lo dejáramos todo liso queda como un muro de hormigón teñido y no es eso aparte que de las propiedades al final también es bonito la textura es ver que es tierra ¿no? sería el baño interior esta es una habitación este la habitación que aún me falta la pinta la del baño y bueno aquí voy a enseñar otra tapia que esta es bastante peculiar también porque porque hay una pared norte la cual es esta toda una pared norte que eran de de 10 metros por 3 de alto por 55 de grueso la cual la cual la pared norte lo que incorporemos es un panel de corcho en el interior y pisonábamos de un lado y pisonábamos del otro la tierra y así incorporamos el aislamiento óptimo para 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 lo que es la pared norte donde te incide el sol y te entra todo el frío pero lo que mejorábamos era que toda la pared norte en el interior cuando tú tenía toda una cristalera por delante y la misma cristalera incidía en esta pared interior para tener lo que es la inercia térmica la eficiencia energética y el ahorro energético con la incisión interior de esta en esta pared pero el calor no se marchaba simplemente se quedaba en el interior porque también hay el aislamiento de corcho el aislamiento de corcho es un super aislamiento si en vuestro lugar podéis conseguir es de los mejores aislamientos que hay es hidrófugo no le afecta a los bichos porque tiene un una carbonata una una quemazón para poder producir el mismo panel porque así deja ir la resina y pueden producir con la misma resina del corcho pueden producir el panel y ese pequeño quemazón no le gusta ni las termitas a los bichos o sea es un super producto y bueno aquí el movimiento de tierra lo hicimos con un motocultor con el de huerto escampamos toda la tierra con esta con esta magnitud en el suelo poniendo el grueso de la misma aspa el grueso de espesor de de la aspa de lo que es el multicultor después sabiendo cuánto medía el porcentaje de tierra que habíamos puesto con la altura se le incorpora la cal hidráulica por sacos y después vamos mezclando 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 toda la tierra con el multicultor y después se humedece y se va mezclando con el multicultor también y posteriormente nos ayudábamos en vez de la grúa nos ayudábamos con la magnitud para llevar lo que es la tierra al lugar porque tiene el brazo telescópico como vemos aquí llegaba al sitio y podía llegar con el brazo telescópico hasta los 3 metros y más altura era bastante fácil de manipular la tierra también aquí vemos la tongada de tierra que en este caso hacemos una tierra teñida para ir haciendo unas vetitas la cual ves aquí de color más rojizo que era un óxido de hierro para poder hacer más rojizo pues se pone a la tierra se escampa y se compacta donde había muros de panel de corcho pues se compactaba de un lado y del otro con cuidado de no acercarnos mucho al corcho porque se iba rompiendo aquí se optó por un encofrado que manualmente se podía utilizar que son unos encofrados de pilares que es de chapa de pilar pero se ayudó de un encofrado de un panel de melamina con el acabado de melamina en el interior así no se oxidaba y así nos hacían los contrajuntas entre un panel y el otro y bueno voy a compactar que para compactar primero se hace una pasada rápida como veis con el pisón aquí en la amortiguación del pisón se hace una pasada rápida a todo porque este es un muro de 50 si necesitamos la pasada rápida nos iríamos haciendo baches y moviendo la tierra de un lado al otro como veis es tierra humedecida pero porque lo que hacemos es compactar la tierra y después poco a poco se va dejando pasar el pisón apretando un poquito para abajo y él va pisando la tierra poco a poco y hasta una pasadita rápida y después una pasadita más lenta y ya nos queda la tierra compactada vale aquí se ve el pisón aquí veis como dejaba un poquito de margen entre los paneles de corcho para no romperlos y apisonaba primero en un lado y después me iba acercando poco a poco poco a poco lo que es al panel al panel de corcho y apisonaba la primera tongada rápida de un lado y del otro y después el proceso era que se iba llenando la tongada lo que es los 15 centímetros y mientras ellos seguían como era una pared muy larga era muy fácil de que ellos vayan un equipo vaya siguiendo llenando la tongada porque se tarda un ratito en llenar la tongada pero posteriormente haciendo el tremecito pues se va compactando y cuando yo cuando llegaba a compactar hasta aquí el otro equipo ya había empezado a llenar la otra tongada por el otro lado y así era como un continuo de no parar y hacíamos no sé eran 4 o 5 metros cúbicos por día de compactación aquí vemos unos montantes que nos ayudan a llevar la plomada correcta también del encomprado bueno y aquí vemos el pucho de repartimiento de cargas arriba para la posterior cubierta de madera y aquí quedan los muros los muros vistos desencomprando de arriba a abajo de arriba a abajo de arriba a abajo y bueno aquí podemos puedo decir que aquí había se nos enganchó porque eran las tongadas que hicimos el mismo día se nos enganchó a la melamina hizo ventosa y se nos llevó un poquito de material y por eso quedaba esta texturita aquí pero bueno aquí los clientes lo querían mucho más liso y nos queda así con las vetas estas de colores rojizo pero los muros de tapea mucho más liso y aquí por ejemplo podemos ver aquí dejamos embebidos lo que son los premarcos de lo que son las puertas y ventanas se dejan en el interior con unos tornillos y por el otro lado pues cada dos o tres tongadas de tierra apisonada se ponen los clavos tipo y se rellena con un poquito de mortero y al compactar ya se queda conectada lo que es la madera con el con el muro de tierra y bueno aquí es el otro cacho de muro de 10 metros que eran dos cachos de muro de 10 metros por 3 metros de altura más los otros que estos eran divisiones interiores de la casa que son eran más estrechitos eran de 30 centímetros 30 son de 5 y veis como veis no tenía el zuncho porque eran divisores interiores toda esta pared de aquí sur la que incidiera el sol era toda madera bueno va a ser de toda de madera esta no la he visto acabada fui solamente a ayudar a implementar lo que son los muros de tapia pero no no la llevaba yo como arquitecto técnico ni hice la la dirección ni la ni llave y nada simplemente fui como participante en la construcción de la tapia y aquí eran todo cristalera la cual es lo que he dicho incidían al sol en sur desde el sur y calentará lo que es la casa y como estos muros tienen todo aislamiento en su interior pues no entrará el frío de norte y no se irá el calor que se ha mejorado con la pared de la inercia térmica del sur bueno para que veas la magnitud de los muros se hacía el recrecido este con IPN para que no haya una capitalidad que uno de los prejuicios de la construcción con tierra es que no te entre humedad por el suelo y que no te incida la humedad por el techo ni que te toque la pared lo que dicen es tener unas buenas botas y un buen sombrero con esto la protección ideal para la construcción con tierra bueno aquí más fotos de las cuales aquí veis por debajo ya no se ven los agujeritos estos que veis que es de las varillas del encofrado cuando para atravesar de un lado a otro para aguantar el encofrado el molde pues estas por aquí abajo ya no se ven porque se tapan con la misma tierra y se van pisonando con un martillo y así se disimula y queda todo 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 lo que es la pared a ver si aquí se ve ya está toda tapada queda toda la pared como continua en tierra ¿sí? y bueno aquí podemos ahora veremos otra otra edificación no veremos el proceso porque es igual que la primera edificación que hemos visto pero es el mismo concepto pared norte que no incide el sol es con paja y con entramado ligero de madera y lo que es la sud aprovechamos inercia térmica regulación de la humedad todo lo que es las propiedades de la tierra que sería esta pared de aquí y es otro diseño esta que no le he dicho esta es material también también de cantera porque salía muy poca material y era todo casi orgánico todo el material que salía de esta obra y el material orgánico no es lo óptimo para la construcción en cambio esta que no lo he dicho todo el material que se utilizó tierra todo el material tierra que se utilizó para la construcción de estos muros de tapia son tierra de la misma parcela ¿sí? es extraído la misma parcela analizado optimizado que se le incorporó una parte de árido también porque era muy arcillosa tenía un porcentaje mayor de arcilla y posteriormente la cal hidráulica para estabilizar químicamente para proteger del exterior también porque la protección de la cal hidráulica lo que hace es que no se nos deshaga y se nos derrita al paso del tiempo con la lluvia y bueno volvemos a esta edificación que es otro tipo de diseño de los que hemos visto aquí por ejemplo la construcción del muro de tapia se quedaba solo en estos paredones porque aquí arriba iba el zuncho perimetral del apoyo de las vigas y un aislamiento que protegía del puente térmico que producía este zuncho de hormigón bueno aquí podemos ver el zunchito y el aislamiento de fibra de madera lo bueno que tenemos aquí en la península es que tenemos una variedad bastante grande ya hoy día de materiales sostenibles tanto para aislar como para construir que quizás en otros lugares no pero bueno el material tierra este sí que existe en todo el mundo en todo el planeta es un material kilómetro cero al lado de casa la misma excavación de la edificación y que podemos implementar y construir nuestra casa con este material Jesús te interesa un segundo por el tiempo como avisaste que te dijera que cuando ya estuviéramos en la obra y hay algunas preguntas no sé qué hacemos quieres que te diga pues mira ahora explico ahora cuatro cosas rápidas y nos vamos a la pregunta dale perfecto y listo gracias gracias por la avisar y nada esta es otra edificación que era un anexo de una casa antigua que se implementó también con los muros de tierra se hizo este encaje para lo que es el zuncho perimetral y la cubierta de madera el aislamiento y una cubierta plana jardinada que es la peculiaridad de este anexo que se hizo bueno vemos que es como todo este cacho es de concreto porque va enterrado todo enterrado y queda como pues esto una cubierta enjardinada que también es de tierra porque la tierra es de jardín y te ayuda a un confort térmico y a una regulación de la temperatura de incensión del sol por la vegetación y los muros de tierra y pues otro ámbito que me dedico que es a la construcción de partes de obra de arte y esculturas las cuales me ayudan a tener una lectura de esta técnica y esta técnica para que la gente pues se pregunte ¿no? el hecho de decir ¿esto es tierra? ¿esto es tierra? y dice sí, sí se puede construir se ha construido toda la vida no me invento nada simplemente es recuperar esta técnica para una tradición para una construcción contemporánea y una modernización de la misma técnica ¿no? esto es un banco con tierra del lugar para tener un poco impacto de una zona de viñedos que venían a hacer como paseos vinícolas y y bueno era un sitio de parada de tomar de un vinito y tal y nos contrataron para hacer estos bancos de tapia al lado de pues de este árbol milenario que era un lugar increíble ¿no? y tenía su respaldo para poner tu tu mesita y tu y bueno y hacer tu picnic ¿no? y bueno era esto jugando con la tierra para minimizar el impacto visual ¿no? del lugar y y nada esto es una y después otra que es colaboración artística con Agostina Laurenzano ella se dedica a hacer producción de bioplástico que también creo que hizo ponencias por aquí y yo implementé lo que es la apuesta escultórica con los muros de tapia ya apostando pues esto con cantos vivos llevando a extremos ¿no? a pirámides y bueno jugando con ella con una lectura doble lectura con el material bastante menos pesado como es el bioplástico la madera y la tierra como sustento ¿no? y bueno tenemos la la pirámide pues dice aquí como como la silueta de una mujer embarazada con el tal también con con los muros de tierra y bioplástico y nada para que veáis la lectura que hice esto son unas peanas con unas diapositivas de una de un corte de trufa que hicimos conservada en bioplástico con aceite y hicimos esta peana como como implementando que la la tierra dejando la trufa dentro de la tierra pero fragmentándola con 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 estos cortes ¿no? y y haciendo estas radiografías de la misma trufa la cual se podía mojar la tierra y como el bioplástico traspasa el olor pues pues olía a la trufa pero dentro de la tierra ¿no? que era como no dejarla de sacarla de su entorno ¿no? era todo 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 una escultura con tierra que tenía todo sentido después con materiales con la tapia y elementos que vegetales que iban enterrados por hacer lo mismo de fragmentar pero darle énfasis sacándolos de la tierra ¿no? y dándole dándole iluminación y pues esto fragmentándolos en este sentido con el cubo eran cubo y esto bueno hay aquí es una zanahoria esto es un rábano ¿no? y bueno pues muchas gracias por vuestra atención y y nada ahora si tenéis preguntas por aquí estoy para contestarlas es un poquito amplio todo porque no sabía qué público iba a tener si era muy específico o no pero bueno ahora si alguien tiene alguna inquietud en algún punto pues volvemos para atrás o o bueno os contesto ya haciendo énfasis en vuestra pregunta ¿sí? bien gracias Jesús leo entonces las preguntas del chat si quieres ¿dejo de compartir la pantalla o? como quieras ¿quieres dejar tu tu contacto? si alguien quiere después hacerte alguna pregunta no sé vale pues si dejo compartir lo que tenía ya pues dejo así compartiendo la pantalla bien voy a leer las preguntas entonces que hay en el chat y el que después quiera encender su micrófono lo puede hacer bueno Sandra pregunta esta es una pregunta de hace rato ¿sí? estabilizada la tierra con cal hidráulica ¿eso hace en que en el caso de que quizás llueva mientras construyen no pase nada o cómo funciona? no, no la cal hidráulica la implementamos para la vida útil de los muros de tierra es como la cal hidráulica es como un cemento por decir algo pero es a base de piedra calcárea calcinada a una temperatura mucho más baja que el cemento y por eso para nosotros es loable porque tiene un menor impacto y lo que nos aporta a la tierra es que trabaja y se comporta muy bien con la tierra o sea son materiales que son bastante hermanados y lo que nos hace es que nos ayude a una resistencia mayor a la compresión o sea que nos aguante mucho mejor la cubierta y la resistencia a compresión y que nos ayude a que las inclemencias del tiempo no perjudiquen a nuestro muro de tierra o sea que nos ayude a que la vida útil o la vida sin tener que tener mantenimiento el muro sea mucho más larga no solo para la utilización in situ o sea si después posteriormente el muro iría revestido con algún otro material un revestimiento para protegerlo o porque la visión o la visual tiene que ser otra que se puede revestir este tipo de muro no necesitaría por ejemplo utilizar cal hidráulica en masa para su producción simplemente es para si lo necesitara para mejorar su resistencia a compresión no sé si me he explicado del todo pero bueno si hay alguna duda con la explicación lo vuelvo a explicar bien te pregunto ¿cuál es el porcentaje de agua para humedecer la tapia? pregunta Bruno es relativo porque todo depende del tipo de arcilla que estamos trabajando porque hay arcillas que absorben mucha más agua y arcillas que con muy poca agua ya están húmedas o sea no no sé decir un porcentaje óptimo porque al final lo que hacemos es sí que para las pruebas de laboratorio acabamos concretando un tipo de humedad para hacer las pruebas de compresión y tal con la humedad óptima y la compactación óptima pero sí que es verdad que en obra vamos más es más un tema organoléptico se puede hacer con algún sensor y algún electrodo para saber la humedad que tiene esa tierra pero lo que hacemos es compactar hacer una bola compactamos y apretamos la tierra bien acomprimida cuando ya pensamos que está humedecida y la tiramos más o menos de esta bola la tiramos desde un metro de altura si la pelota que hemos hecho de tierra se rompe en en dos trocitos si se parten dos por ejemplo es que la humedad es óptima si se nos rompe del todo es que le falta humedad y si la pelota no se rompe que se queda hecha una pelota es que nos hemos hecho un exceso de humedad es bastante organoléptico en este sentido pero es imposible cuantificar la humedad en obra con las herramientas que estamos utilizando también el color es un bastante chivato en este sentido cuando ya llevas varias tongadas varias veces que has puesto tierra y las has compactado el color de la de la tierra te dice mucho la humedad óptima de esta igualmente en verano seguramente le incorporamos un poquito más de humedad porque en el traslado de la tierra de un lugar a otro ya se evapora y también la cal hidráulica absorbe más agua que si no le ponemos cal hidráulica o sea hay que irlo hay que irlo mirando después se puede mirar también la densidad de la compactación de la de la tapia pero por eso he dicho que era muy importante ir midiendo cuando la tongada ir midiendo a qué altura estamos de tongada que sean los 15 centímetros y después medir posteriormente de compactar para que haya bajado el 30% y ahí más o menos ya tienes un chivato de que vas con una compactación óptima bien Florencia pregunta ¿con qué material los terminas por fuera para proteger la caída de la tierra posterior? perdona escucharse un poco mal te repito ¿con qué material los terminas por fuera para proteger la caída de tierra posterior? fue igual una pregunta que hace rato entonces no sé si se entiende bien o Florencia la quiere sí no, no, está bien de un inicio con la cal hidráulica en masa que normalmente le pongo de un 6 a un 8% de cal hidráulica que hemos hablado del aditivo de cal hidráulica con este en un principio ya no 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 desprende se queda ya consolidado si si vemos que que se desprende un poco y y el cliente o la persona es bastante susceptible al polvito que te puede caer de la tierra lo que le podemos hacer es una una protección en superficie con silicato potásico el silicato potásico es una piedra de sílice que también es un material natural es una piedra de sílice que la disuelven con potasio y esta disolución que es una cosa viscosa translúcida lo que hago es disolverla con agua destilada o sea un 10% de silicato potásico un 90% de agua destilada y después lo que hago es con un polvorizador lo paso por la superficie de la pared de tapia ¿qué hace esto? la sílice reacciona con los férreos de las arcillas y lo que hace es consolidar en superficie todo lo que es la superficie del muro de tapia y después tocas y ya no desprende el polvillo ni la arenilla ni nada y lo que hace el silicato potasio sí que es cristalizar en superficie una parte del muro de tapia pero como tenemos todo lo que es el grueso entero del muro de tapia seguimos teniendo todas las propiedades de regulación de la humedad interna de la absorción de la temperatura regulación de la temperatura y de la inercia térmica después hay gente que hace otras otras protecciones en superficie bueno hay gomas hay hay siliconas naturales hay hay con harinas no se hace un argamasa con harina y tal algunos utilizan huevo yo me voy un poquito más a la parte más reacción química que es más instantánea y no me y no me trajiversan lo que es la superficie de la la visión de la tapia del muro si después quieres igualmente hacer un revestimiento encima del muro de tierra lo que te recomiendo es hacerlo con cal hacer un revestimiento con mortero de cal que también es higroscópico y te regula la humedad y no pero te repele lo que es el agua de la lluvia y trabaja muy bien con el material tierra bien a nivel económico es más costosa la fabricación de estos materiales para el consumidor final al tratarse de un elemento orgánico y por qué en realidad no es más caro es igual de precio porque el material es del lugar lo que requiere más mano de obra esto es cierto pero el material por ejemplo el hormigón el material es más caro que se lo lleva este coste encima se lo lleva una gran empresa que es la productora de hormigón y de cemento pero la mano de obra es más es más corta por ejemplo es menos menos mano de obra o sea si miramos las dos tipologías de arquitectura la de tierra con tapia material más barato después del lugar más mano de obra pero el dinero se lo lleva por decir algo la mano de obra que es de proximidad y es del entorno la construcción que hoy en día hacemos el hormigón y los materiales los produce una gran empresa el material es más caro que la tierra pero necesita menos mano de obra el dinero no se lo queda la gente de a pie sino se lo queda una gran empresa y encima con todo el impacto ambiental que nos produce estos otros materiales y bueno el hecho de este es jugar con el material directamente si tú una construcción por ejemplo ahora hablamos de con bricks con tochos cerámicos el impacto ambiental que tiene el tocho cocido tienes que poner hacer el tocho cocido ponerle el aislamiento hacerle otro paramento interior hacerle el revestimiento interior hacerle el revestimiento exterior pintar la cara interior pintar la cara exterior claro todos estos procesos también requieren de mano de obra y de coste monetario si tú dejas los muros de tierra vistos simplemente es hacer el muro de tierra y nada más tienes un coste no incorporas más costes tienes que hacer un global de todo de todo el global entero de la sección del muro para poder comparar los costes de un material o de otro bien Bruno pregunta ¿podrías explicar cómo son las gotas para el caso tapia creta teruel las que podrías explicar cómo son las gotas para el caso tapia creta teruel vale lo que es la base la base son dos IPN son dos perfiles metálicos IPN haciendo todo lo que es el perfil y por dentro está hecho con hormigón con un árido que se llama arlita arlita es es un árido es un árido de arcilla expansiva por decir algo cocida que hace como unas micro bolas que lo que hace es aíslar aíslar lo que es la base pero básicamente son los dos perfiles metálicos yo este me gusta más hacer otra base que es la que he hecho mira volvemos para atrás si no en los muros y así se ve mejor decretes primero este ves aquí son dos perfiles metálicos porque así por el interior luego van a poner el suelo radiante van a poner lo que es el aislamiento etc y ya te queda lo que es el paramento de tapia por debajo de lo que es el pavimento y en el exterior pues nunca te va a subir por capilaridad la humedad porque tienes este armado de hierro que te protege de la intemperie pero a mi me gusta más hacer este otro a ver si se ve en otras obras mira aquí por ejemplo yo hago si que utilizo concreto o sea hormigón envase pero lo utilizo justo antes con el mismo encofrado de la tapia esto que quiere decir que los primeros varillas que yo travieso de un lado a otro para aguantar el encofrado me lo va a aguantar este esta cantidad de concreto y es concreto con este árido expansivo cocido que he dicho que es arlita para optimizar y que no sea un puente térmico y lo que hago es poner debajo aquí se ve un poco incluso una lámina impermeable pero permeable al vapor de agua debajo de lo que es el arranque del muro de concreto y posteriormente entre el muro de concreto y la tapia le pongo otra lámina que como la tapia y el concreto trabajan a compresión no hay ningún movimiento y menos aquí en España que no nos perjudica lo que es el tema sísmico Sandra pregunta con ese sistema que usas en estos muros ¿cuál sería el promedio de tiempo en construcción por metro cuadrado de muro en tapia? creo que lo he dicho antes pero todo depende también de los tipos del diseño de la casa por ejemplo este que estáis viendo ahora si os fijáis hay aquí una línea no está hecha aquí por casualidad porque es una línea de trabajo y es una línea de retracción del material porque la tierra también contrae y retrae y hay que hacer el análisis de retracción y hacemos juntas de trabajo para que el encofrado que tú haces con timas encofrado pongas más rápido vas porque la tierra es por la tierra compactada y subiendo el encofrado si después el encofrado es más pequeño tienes que moverlo hacer otra vez encofrado otra vez moverlo hacerlo otra vez y moverlo el tiempo es mucho más longevo por eso siempre intento hacer tiradas muy largas pero hay esto la retracción del material que nos conlleva hacer puntas de dilatación que aquí la tongada o el muro hacia toda la L y acababa aquí y posteriormente hice de este muro para el otro lado y es esto las juntas de trabajo la longitud del muro y poder hacer muros largos con timas encofrado tengas más rápido se puede construir sobre todo es esto el paso este del bypass este de encofrar desencofrar es lo que se tarda más construir y pisonar el muro con el pisón neumático y moviendo la tierra con elementos pesados ya te digo hacíamos unos 5 metros cúbicos diarios pisonados o sea eso requiere dependiendo del muro el grueso del muro podríamos hacer un metro de altura por día dependiendo del muro bien es un metro metro y pico de altura existen encofrados más sostenibles que los metálicos eso no incide en la sustentabilidad bueno he utilizado también encofrados de madera pero claro el pisón neumático para el rendimiento que utilizamos nosotros y todo el pisón neumático lo estropea estropea lo que es el encofrado de madera y al final haces un coste energético mucho más elevado porque tienes que ir recambiando material de cero en cambio cuando el encofrado es metálico pues este que utilizo pues tiene una vida bastante infinita cambio el material madera entre después el acopio en el taller de dejarlo luego que no coja humedad que no se me estropee que se deforme con la humedad entre construir un muro y construir otro porque no me salen muros cada día o sea es una técnica que la demanda es poquita utilizar encofrado de madera al final sí que es más sustentable si la madera es de proximidad y todo sí que es más sustentable al momento pero a la larga un material como el encofrado metálico sale más es más sustentable porque lo estás utilizando muchas veces y una sustentabilidad al final también sobre todo en la producción de los elementos no en la vida útil porque los muros de tierra es sustentable en su producción en su obtención y en su vida útil con el ciclo de vida cerrado y todo pero la utilización de materiales para construirlo si utilizo la madera pues tengo tengo una pérdida o una pérdida o una merma de material que lo tengo que ir renovando y es un coste energético en la producción de ese material y un coste económico en mi vida profesional cuando compro el material encofrado pues de metálico no me pasa esto o sea cada obra pues claro compré y utilizo unos de segunda mano que me presta un constructor compañero y esos llevan no sé cuántos tendrán 10 años tendrán encofrado este o más claro aquí 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 prima la reutilización del material que no el impacto en utilizar ese o comprar ese material es como por ejemplo el tupper el tupperware ¿no? el tupperware dice ostras es que utilizo de cristal y tal vale yo tengo un tupperware de plástico tengo de hace años y años y años claro el impacto ambiental que ha creado es la producción de ese tupperware es muy mínima comparado con toda la vida útil que yo he tenido de ese ese tupperware ¿no? claro al final es mirar el ciclo de vida y la vida útil del material sobre todo para poder construir muros de tierra bien Jesús pregunta si se puede acceder después al powerpoint y les voy a contar que la charla va a quedar grabada en el canal de youtube que es a la pregunta ahí les dejé el enlace ¿se puede acceder después a la presentación Jesús? ¿la puedes enviar? bueno si la tienen en el si la puedo te la puedo enviar a ti si quieres en pdf y la envío y la reenví a todo el mundo si quieres sin ningún problema ok bien Joaquín dice bueno muy buena charla tiene una pregunta en el caso de los bancos la tierra ensucia nunca he tocado una y me da la impresión negativa bueno en este este banco este banco está hay trampa también está estabilizado con 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 estabilizante bueno con con cal no en este caso hicimos cemento un porcentaje bastante alto porque claro estamos haciendo servir un material tierra que la mismo el mismo material hace de cubierta o sea tiene que escupir el agua tiene que no absorber el agua muchas propiedades que le estamos pidiendo a a la tierra que no no los tiene no pues estamos hemos hecho un poquito de trampa aquí aparte no es que ensucie cuando lo lo voy a ir para que se vea no es que ensucie cuando te sientas sino que no que no ensuciaba porque estaba estabilizado y una vez compactado la tierra si está seca no no queda como una piedra es como realizar una piedra in situ o sea todo lo que hace todo lo que hace la naturaleza en muchos y muchos y muchos años que es ir compactando la tierra compactándola compactándola para hacer rocas sedimentarias es como que es lo que estamos haciendo con un proceso mecánico mucho más rápido por esto en el banco en el banco de tierra pues era era lo que pasaba a ver si se ve que aquí ya cuando acabamos de desencofrar ya te podías sentar y estaba óptimo y tal que la la tapia ya aguantaba simplemente que para las inclemencias del paso del tiempo aquí le hicimos lo que es el silicato que he explicado antes con un porcentaje bastante más elevado que el 10% y también lo hemos protegido hidrófugamente con aceite de silicona que es natural también viene de de la silicona de la resina de un árbol y así lo hemos protegido para las inclemencias del tiempo del agua que escupa y que hidrofugue así que es verdad que este aceite de silicona seguramente hay que hacérselo cada dos años o así tiene un mantenimiento bastante elevado hemos tenido algún problema en este banco que ya se ha arreglado y hemos algún perjuicio y algún desperfecto en superficie del banco que ya no lo teníamos y le hemos ido y le hemos arreglado pero si lo que te preocupa es que ensucia no ensucia ok Sara pregunta ¿permite esta técnica jugar con líneas curvas para trabajarlo más a nivel escultórico? lo que le limita a esta técnica es es el molde hay tapias como hemos visto la del Martin Rauch más para arriba que era curva simplemente que el molde pues es más costoso y claro yo me limito a hacer rectas tanto porque cuando implemento para los clientes los muros de tapia claro poner muros curvos es el coste añadido de hacer un encofrado específico para un muro curvo pues es un coste económico más elevado que si lo hago recto con los encofrados que ya tengo por eso por eso al final se pueden hacer infinidad de cosas con la tapia simplemente que el molde pues puede ser más costoso o menos costoso simplemente es esto dependiendo de la economía del cliente por eso tiramos a hacer muros rectos también la arquitectura contemporánea hoy en día tiende mucho a racionalizar a ir con líneas rectas las curvas sí que hay arquitectos que tiran a curva para hacer más orgánico todo eliminar lo que es la pared norte para que incida el sol porque así no hay norte y no y le da el sol siempre pero pero bueno hay otros materiales loables para poder hacer curvas se puede hacer curva igualmente con el material tierno con la tapia ok davis pregunta se puede trasladar módulos de tapia de un lugar a otro se refiere si se hacen los bancos como en el viniedo para la posibilidad de fabricar en estudio y luego instalar o los tiene que llevar con el sistema encufrado yo no yo no lo he hecho pero pero hay hay gente que lo ha estudiado y lo produce produce en fábrica para no tener los prejuicios de las incrementas del tiempo porque construir in situ en el lugar pues las incrementas del tiempo pues si hay un día que llueve no puedes construir porque la tierra se moja demasiado pues construye en fábrica pero cada vez se viene la infraestructura de una fábrica alta grande construyendo los muros allí después incluso los cortan con una super radial enorme y con una grúa los trasladan a la obra y se han hecho naves como la de Ricola en Alemania creo que es la de Ricola está hecha en prefabricado si lo queréis mirar por internet buscáis nave Ricola Alemania Martin Rauch está hecha en prefabricado de de Tapia y es increíble es una pasada claro optimizas mucho más el recurso y puedes construir durante invierno y todo después montarlo en pocos días en primavera o así pero bueno después hay un trabajo enorme de rejuntar todas las son las líneas que te quedan para hacer una continuidad del muro de tierra sí que es verdad que te ayuda a la retracción lo que es la retracción no te queda ninguna junta de retracción porque al hacerlas juntas y rellenarlas luego pues ya ya has ayudado a que no haya ninguna retracción porque la retracción la hace cuando evapora el agua y tiene tiene esta pérdida de volumen pero sí si se puede construir en taller y llevar en situ y llevar con grúa pero ahora la infraestructura es bastante elevada en este sentido Florencia pregunta las tapias para muros sanitarios son posibles de hacer cuando tienes caños por dentro si entiendo bien es para poner caños dentro del muro o la pared sanitaria es para hacer el forjado sanitario que se queda el tubo no está dentro del muro o sea lo preguntaba cuando tenés un muro en un baño y bueno obviamente tenés por ejemplo el depósito o ese tipo de cañas que van por dentro de la pared ¿cómo haces en el caso de la tapia si es posible poner instalaciones sean sanitarias o eléctricas u otras? se puede si la problemática es que si quieres dejarlo visto como toda pared vista pues todo lo que es las regatas regatas y otras posibilidades para poner el tubo pues hay que taparlas y se pueden se puede ver se puede ver y si lo quieres dejar in situ que también se puede en la construcción del mismo muro algún tubo he dejado metido dentro tienen que ser tubos rígidos fuertes con acero inoxidable para que no se oxide porque la tierra es hidroscópica pero se pueden se pueden dejar tubos dentro simplemente es el diseño y la previsión es mucho más más grande que si haces instalaciones vistas por ejemplo porque claro tener la previsión de aquí va un tubo porque va una instalación una cajetil con un enchufe y va a ir aquí en este sitio claramente a esta altura pues esa previsión es bastante difícil de tener pero se pueden hacer bien tengo una última pregunta ¿qué tipo de análisis físico-químicos se realiza la tierra previamente? pues mira hay varios los primordiales son el análisis de granumétrico o sea hacer el análisis de los diferentes tamices que vienen por normativa de la tamid el tamid en seco tamizarlo todo la peculiaridad es que hemos encontrado es que si tú tamizas haces el análisis de granumetría que va por peso después en cada tamid ¿no? calculas cuánto árido te ha quedado en diferentes tamices ¿no? el hecho es que la tierra es tan peculiar porque tiene la arcilla la arcilla al ser un polvo se queda enganchado en las diferentes paredes de los diferentes tamices e incluso se queda enganchado en la misma piedra y a mí me interesa mucho cuánta arcilla tengo porque es la que me actúa de aglomerante es la que engancha los áridos unos con otros y es la que nos da todas las propiedades es material vivo la arcilla ¿no? es la que tiene hidroscoposidad tiene regulación de la temperatura y la que puede perjudicarnos si hay mucha arcilla para la retracción ¿no? pues lo que hago es hacer los tamices en seco y posteriormente voy regando tamiz por tamiz para que vaya bajando con agua todo lo que es las partículas de arcilla y una vez tengo todo mojado lo meto en un deshidratador para que se me evapore toda el agua y posteriormente lo peso para saber cuánto real hay en cada en cada tamiz esta es la la más importante ¿vale? que es la la gramometría dentro de esta gramometría encontramos la serintometría la serintometría es coger el último tamiz de todos que es el de 0,08 micras para abajo que es donde están los limos y las arcillas que hay que distinguirlos el limo es como un árido muy 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 fino no actúa como arcilla de aglomerante y la arcilla es la que actúa como aglomerante como he dicho antes pues estos dos son muy difíciles de distinguir y lo que hacemos es una serintometría que es como en un pote con con de mil mililitros con agua destilada metemos 200 gramos bueno como dice la norma buscas la norma y lo lo mueves todo y le pones el serintómetro que es como un abulbo así como si fuera un el corcho este de pescar si no mira voy a poner voy a poner una diapositiva es que no quiero liarme mucho tampoco para no alargarme porque creo que tengo voy a ver aquí tengo la pía un segundo si así los enseño así rápido será más fácil porque tengo una ponencia con con los ensayos también que no la han querido introducir porque no sabía el público bien bien que iba a ser vale es que no me quiero liar tampoco aquí a ver compartir pantalla se ve si se ve vale pues hay diferentes tipos hay ensayos organolépticos que son así como los de campo que serían mirar el olor si tiene musgo no tiene musgo o sea material orgánico no lo queremos después hay el del corte para saber si brilla si brilla tiene una arcilla y si no brilla es limo si se engancha mucho en las manos pues tiene mucha arcilla si no se engancha en las manos es muy limoso después de este de campo también se puede hacer lo que he dicho se mueve el pote se deja que se estabilice la tierra y según la decantación pues sabemos cuánta arcilla gravas arenas tenemos después la del churro para saber cuánta arcilla tiene esta es la de la cantidad de humedad que hemos dicho antes si se rompe o con dos cachitos o no no se rompe el limón para saber si tiene mucha cal o no tiene mucha cal y después ya iríamos a los de a los de serintometría a los más tecnificados ensayos tecnificados que sería el granométrico que sería con esos tamices que vemos la granometría veis que ahí está muy limpio todo porque este lo hicimos se hizo limpiando el árido ¿sí? después vemos la curva granométrica aquí decimos con el pignómetro pasar a la densidad porque lo necesitamos para después hacer el cálculo de de arcilla que tenemos en en la masa aquí este es el de el de serintometría que se hace con el bulbo este de serintometría y se hace con varios días mirando la la línea para saber cuando va decantando poco a poco durante 24 horas sabemos cuántos limos y cuántas arcillas tenemos en la mezcla y acabamos de hacer la compensación manométrica la otra la otra es la la cuchara para saber los límites de Attenberg que es para saber cuánta cuánta agua necesitamos para el límite plástico pero bueno que esto bien bien para la tapia no lo necesitamos porque necesitamos saber cuánto bueno sí para no pasarnos de cantidad de agua y pues se pesa y tal después el de retracción que es con un molde miramos después la retracción que ha tenido y después hacemos un comparativo de pues si tenemos un muro de 15 metros y esto hacía un metro cuánto más retraído aquí cuánto más retraerá el muro pues tengo que hacer una junta de dilatación cada X metros para que no de un centímetro ¿sí? ves como aquí que incluso ha retraído en el medio ¿qué más? rayos de X para saber qué tal y bueno después las de compactación que básicamente es hacer una muestra de probeta y compactarlas y las de abrasión y pruebas de a la intemperie que estas si hacemos en superficie alguna actuación pues ves podemos con el silicato potásico podemos ayudarlo a que no pase esto que con el agua se nos perjudique ¿sí? después hay la térmica para saber cuánta temperatura pasa de un lado a otro pero bueno esta todavía no está ni estudiada estamos en en fase de de hacer la normativa la norma UNE española para construcción con tapia que tardará lo suyo pero estamos en fase de elaboración de esta norma de normativa que especificará todos los ensayos que se necesitan para su utilización ok y dame un segundo para terminar así ya vamos cerrando David pregunta si nos podrías recomendar algún texto de biomímesis con el que hayas complementado el uso de materiales como las morfologías de la naturaleza gracias no entendí bien la pregunta pero entiendo que es el diseño estamos hablando para el diseño entiendo que es para el diseño de la edificación no pues como para mimetizar todo lo que es el entorno animal si hay algún libro en el cual me he identificado para poder utilizarlo luego en la edificación entendido así la pregunta es como para entender la unión entre el material y la morfología de la naturaleza entonces si tenías algún tipo de libro o algo que te hayas inspirado yo el que me me gustó hace tiempo que lo leí y ahora recuerdo ahora en temas de mimetización y sobre todo en que tocaba muy bien el entorno era el arquitecto descalzo no sé si lo conocéis pero sí que tocaba toda la climatología mundial y cómo actuar en verso a cada climatología y me pareció súper interesante toda esta parte porque la otra era como tipologías arquitectónicas y constructivas que puede ser de una manera o de otra que esto cada uno lo puede llevar pero lo que es la parte de de actuar dependiendo del clima del lugar es lo que he visto muy muy coherente y muy bien explicado y lo recomiendo 100% porque al final es utilizar materiales y el diseño de la edificación en verso a la climatología que tenemos en ese lugar eso es lo más importante aprovechar tanto el aire para hacer ventilaciones si es clima tropical pues si es clima húmedo sin frío utilizar más aislamientos te vas especificando dependiendo el clima las peculiaridades de cada clima en verso a un diseño correcto y después cada uno pues que se lo se lo se lo implemente a su gusto ¿y cómo es el nombre perdón? arquitecto descalzo yo tengo uno de color será verde o rojo aquí no lo tengo porque no 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 estoy en mi casa hoy si no enseñaba algunos libros después está Gernomike que también para Construcción con Tierra es muy chulo bueno hay varios depende de la técnica constructiva tengo otros que también podría si alguien tiene interés me envía un correo y les digo listo muchas gracias a ti por la pregunta bueno Jesús vamos entonces terminando y te agradezco un montón se me alargó bastante la charla ¿qué hora es? ya van a ser casi horas si quieres puedes dejar de grabar gracias gracias Gracias.